¡Aaah! ¡Luñas de guerreros! ¡No nos provaten! ¡Prepárate a morir! ¡Kamehameha! ¡Aaaah! ¡Tú morirás aquí! ¿Qué es eso? ¡Te juro que no me traes! ¡¡¡¡¡¡SORES whack!! ¡¡¡SORES QUERA! ¡¡¡¡KAMEHAME mediarme!" ¡Aaaaaaah! ¡Luñas de guerreros! ¡No nos provaten! ¡No puedes ver así es todo el normal que... ¡Aaaaaaah! ¡Muy bien! ¡Mirad, pelearé con todas mis fuerzas! Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro ¡Te hice esperar! ¡Parares contigo! ¡Parares contigo! ¡Muy bien! ¡Morirás aquí! ¿Qué sucede? ¡Es ahora un momento! ¡Parares contigo! ¡Parares contigo! ¡Muy bien! Esta es la transformación de él ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te juro que no me daré por vencido! ¡Si yo no lo hago, la de un varón! ¡GOLPE DEL DRAGÓN! ¡En marcha! ¡Golera, 30 min! ¡Now, 10 min! ¡Ag. ¡Ay! ¡Mira! ¡Á! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Gaaaaaah! ¡Come! ¡Mame! ¡Aaaaaah! ¡Tú pregunta perdonaré! ¡Chau! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No permitirás ese nacimiento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahhhhhhhh! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? Eres él. ¡Pasquito! ¡GRAAAA! ¡Ya lo vi! Yo seré quien te extermine de una vez por todas las veces. ¿Sabes? ¡Sobrevives después de esto! ¡GUN! ¡MUERA! Gracias.